Decía Ibai el otro día que era un bochorno, que esto, que rubiales, que tal. Cuando hace no muchos meses, te estaban increpando que en tu velada iba a competir una persona que después de follarse a una chica totalmente borracha, levantó la ropa de cama, le hizo fotos y se las mandó a sus amigos. Aquí tenéis un aperitivo de lo que os voy a comentar. Sí, estuve hablando con Ibai. Sí, Ibai me estuvo comentando sobre Coscu. Y parece ser que la cosa no solamente no anda bien, sino que Ibai estaría planteándose salir en algún momento. Ibai y su agencia desmonetizan contenido de Cell. Claro, entre tantas polémicas, alguna debe ser real o algo. Chicos, da visitas. Tírame, odio. Da visitas. Por encuesta, explote contra Ibai por condenar el caso Rubiales y lo tacharía de doble cara al no condenar a Coscu y sus acciones en la velada, a lo que comentaría lo siguiente. Decía Ibai el otro día que era un bochorno, que esto, que Rubiales, que tal. Cuando hace no muchos meses, te estaban increpando que en tu velada iba a competir una persona que después de f***arse a una chica totalmente borracha, levantó la ropa de cama, le hizo fotos y se las mandó a sus amigos. ¿Qué es bochornoso, Ibai? Que Rubiales le dé un beso en un momento de júbilo, de haber ganado la Copa del Mundo a una mujer que es lesbiana y con la cual tiene mucha confianza. O es mejor que en tu velada, de boxeo, compita un tío que después de f***arse a una mujer completamente borracha, drogada, le hace fotos desnuda y se las manda a los amigos. ¿Qué es más bochornoso, Ibai? ¿Qué es más bochornoso? Pero no seas puto hipócrita. Sois unos putos hipócritas. Tú, los periodistas y todos. Os habéis aliado al p***o feminismo de m***a, a la p***a cancelación de m***a. Luego Frank West lanzaría una directa a Ibai comentándole que es un doble moral, igualmente al periodismo español comentando que le quitan valor a lo que realmente tienen que quitarle. Ahora vendrán, Frank estalla contra Ibai, no. El titular es Frank estalla contra la gilipollez y contra el nuevo machismo que es el feminismo moderno. Frank estalla contra el machismo del 2023, que es lo que se llama feminismo. Pero no, Frank estalla contra Ibai. Frank lo dice muy claro. ¿Qué es peor? El beso de Rubiales, en un contexto en el cual le está viendo todo el mundo. No hay un contexto sexual para nada. Si quieres hablamos de las cosas que hacen los streamers, ¿vale? Lo tenían que haber echado por eso solamente. Pero luego que me digáis que es bochornoso esto y lo otro. ¿Qué cojones tenéis, Ibai? ¿Qué cojones tenéis? Tú, los periodistas y toda la gente, que vais con la corriente por miedo. Vais con la corriente por miedo. Os habéis vendido. Os habéis vendido por dinero. No hay valores. Nos faltan valores. Os faltan valores. Por otro lado, Javi Oliveira ha dado una exclusiva sobre Ibai. Y es que Ibai le escribiría a este para romper el silencio sobre el tema Coscu. El video completo con todo lo que dice Javi lo puedes conseguir aquí abajo en los comentarios o en el link que estás viendo en pantalla. De igual forma, lo que en resumidas cuentas comentaría es que está cansado de tanto crítico y quiere romper el silencio de una vez por todas. Recibí un mensaje en pleno directo que me dejó con el culo completamente roto y era un mensaje de Ibai Llanos. Algún día contaré la historia de Coscu. Creo que el único que la sabe soy yo y otra persona. Cuando corté el directo quise seguir la conversación con él, porque evidentemente no me puedes lanzar eso, sabiendo a lo que me dedico y sabiendo cuál es mi trabajo y cuál es mi vocación y tengo que tirar del hilo. Entonces, aquí yo puedo hacer dos cosas. Puedo ofrecerte que me des toda la información y que me aclares algunas dudas directamente o que yo tire del hilo, que busque más información y que saque mis conclusiones. Lo primero que me comentó Ibai, y yo noté que estaba bastante a punto de explotar, era pues que estaba un poco ya frito, de estar recibiendo palos por haber silenciado lo que todos sabéis, por haber mantenido silencio durante siete meses. Entonces yo le estuve proponiendo, bueno va, explícamelo, explícame cuál es tu versión, explícame cuál es tu punto de vista y ven a contarlo si quieres. No sé si quiero hacerlo. Siento que mucha gente entendería muchas cosas, pero no sé si es un proceso que me apetece hacer. Ya que tenemos a Ibai como protagonista, le ha tumbado la monetización al último video de Cell y así lo comunicaría por Twitter donde pondría el siguiente. Esto es lamentable, me han quitado la monetización de mi último video por poner un clip de un minuto de Ibai. Y su network me lo ha reclamado a lo que he contrarreclamado y YouTube le ha dado la razón. Luego diría, lo peor de todo esto es que la reclamación la metieron de manera manual. Una persona vio mi video y me lo reclamó de manera fraudulenta para quitarme la monetización. Cuidado con los que hagáis contenido parecido al mío porque las networks de estos youtubers son peores que el diablo. Y por último diría, Ibai, ¿para qué usted quiere triste 100 euros que me he podido ganar yo con este video? Para mí son mucho, pero para la élite es una miseria. En cierto aspecto se puede entender este punto de Cell ya que es un contenido totalmente informativo y no se hace con el fin de dañar a ninguna persona. Pero de igual forma déjame tu opinión en los comentarios y yendo con la última noticia, Nimo he respondido sobre todas las críticas que le han llegado y diría que el debate que tuvo con Deloitte aclarará muchas cosas. Yo no sé por qué últimamente es todo hiteo sobreutilitante, todo el mundo se anda cagado y la única resata al estudiarse se me hace pensar que solo por ser youtuber. La verdad es difícil de entender. Es una de las razones. Por ser youtuber es una de las razones porque justamente deshumanizan a la persona que está detrás. Por otro lado, la desinformación es el pan de cada día. No hay nadie que pude ni un segundo la desinformación que está cayendo. A cada rato leo comentarios como quiero perdonar a Nimo pero estafó 30 mil dólares y mintió 30 mil veces y es como solamente estás repitiendo lo que escuchaste. ¿Me entendés? Espero que con el podcast se pueda entender un poco estas cosas porque la verdad es que no estafé a nadie, chicos. Y esto de estafó, estafó, estafó es una malinterpretación y es una desinformación rotunda. Yo no estafé a nadie. No estafé a nadie. Con pruebas no estafé a nadie. Es una desinformación que la gente la dijo como teléfono descompuesto y cuando alguien intenta desmentirla van y lo insultan. Nadie puede decir Che, Nimo no estafó a nadie. ¿Qué estás diciendo? Porque van y lo insultan. Es como man, está tan de modo insultarme y difamarme y decir cosas que no son que todo el mundo la apoya. Entre tantas polémicas, alguna debe ser real o algo. Chicos, da visitas. Tirarme odio. Da visitas. Más adelante, Nimo comentaría que el odio que le ha llegado es porque los canales de salseo como los de nosotros solamente incrementan el odio hacia ella. La cosa que es mentira. La vida es un puñetazo. Si tengo tantas polémicas es porque los canales de críticas lo han hecho gigante. Realmente no han hecho nada peor que otras personas que han hecho cosas mil veces peores. Pero ellos no les hacen videos porque hacerle videos a esas personas no les da visitas. Si hay Nimo en el título, Nimo la cagó, o Nimo es esto, va a dar visitas. Por eso parece que estoy re polémica, pero no es así. Y da bronca, da bronca porque es esa concepción de mierda de que yo estoy polémica todo el día y no, no. No es así. Es que si vos buscas Nimo polémica, todos los canales de salseo se regocijan en mi cadáver como buitres. Y por último diría que ella entiende a los haters pero que han sacado muchísimos videos de ella desinformando cuestiones que no existen y que ella puede mostrar todo eso al contrario. Igual me pongo en el lado de los haters y puedo comprender que existe 350.000 videos de gente diciendo asquerosidades de mí, mentiras de mí, mierda de mí. Es normal. Es normal que pienses mal de mí. Pero Delox y el podcast este que me hizo fue la primera persona que me dio un espacio y una oportunidad para hablar. Porque todos tuvieron oportunidad para insultarme, para denigrarme, para criticarme, para marginarme, para hacerme mierda y destruirme en el suelo de manera injustificada y desmedida. Pero nadie me dio el espacio para hablar. Porque darme el espacio para hablar implicaba ser un simp o implicaba blanquear a una estafadora o lo que sea. Cuando nunca se fue así. Y da rabia. Onda, yo los entiendo que piensen mal de mí entre tantos, tantos, tantos videos. Pero es que hacerme videos tirándome... Da visitas. Y da aceptación social. Si vos le tirás hate a Nimu, estás basado al día de hoy. Estás totalmente basado. Ese es el tema. Entonces esa aceptación social, visitas... Obviamente que a los canales de Salcedo les conviene. Pero, ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo? Que estoy recibiendo este hate injustificado. Recuerda dejar tu opinión de qué te pareció este noticiero aquí abajo en los comentarios. Dale un buen like y una compartida si te gustó el video. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte. Adiós.